A veces el hecho de dormir mal puede generar una tortícolis. Entonces, nuestro paciente llega al consultorio con el cuello así. Entonces, eso también son limitaciones de movimiento. Los excesos de estrés también van a generar limitación en el movimiento. Tenemos, bueno, nuestro cuerpo se va a regir o se va a regular por neurotransmisores. Cuando nosotros estamos bajo situaciones estresantes, cuando estamos enojados, vamos a producir en exceso algo que se llama cortisol. Exacto. El cortisol va a generar que nuestros músculos no puedan distenderse de manera correcta. Entonces, si yo todo el tiempo estoy bajo cargas excesivas de cortisol, es este paciente que va a llegar así con el cuello todo retraído, sin poderse mover. Y entonces nos dice, oigan, pues sí, la terapia funciona, pero con esto me voy a curar. ¿Cómo podemos contrarrestar un poco esta parte del cortisol con la producción de endorfinas? Entonces, ¿cómo podemos producir endorfinas de manera natural? A través del ejercicio. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio entre el producir el cortisol, porque no vamos a quitar el cortisol, porque está dentro, es un neurotransmisor que debe de tener alguna función, pero sí podemos contrarrestarlo produciendo endorfinas, y entonces el paciente pues tiene mayor movilidad. Es un efecto por ahí que tenemos dentro de los beneficios del ejercicio. Así es. Bueno, en este canal siempre somos pro anti ejercicio, se oye muy contradictorio, ¿no? Muy un pleonasmo, pero sí, tratamos de inculcar esa cultura, cultura de empezar a hacer ejercicio para contrarrestar el estrés. Ahora, está muy interesante que dices que el estrés puede tener ahí una repercusión en el movimiento. Entonces, sí hay que encontrar un equilibrio bastante bueno, entonces no puedes ir tan como quieras hacer ejercicio, nada más así. También sería buena prevención ir primero contigo, ¿no? Con una persona que se dedique a la terapia física. Sí, es lo que te menciono, buscamos tener un equilibrio. En general, cuando nosotros tratamos a una persona por una afección física, tratamos de englobar el todo, porque yo lo veo así, es como si mi paciente tiene una aguja incrustada en el dedo, y yo solo le pongo anestesia, ¿qué va a pasar? Se le va a quitar el dolor al momento. Pero si la aguja sigue ahí, va a regresar y va a volver a regresar. En este caso, si nosotros ya encontramos algo que le esté generando una afección, que en este caso sería el estrés, es un paciente que tiene un trabajo de mucho tiempo, es un paciente que trabaja sobre cargas extenuantes de estrés, tiene que estar haciendo muchas actividades o tiene que estar pensando mucho, o simplemente a la persona le cuesta mantener esos niveles de tranquilidad, o hay una condición patológica, que en este caso tendría que ser tratada de manera farmacológica, o de manera psicológica o psiquiátrica, cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Ok, ya encontramos qué nos está ocasionando, o qué posiblemente nos esté ocasionando, que nuestro paciente tenga limitación en el movimiento. ¿Cómo podemos ayudarlo? Bueno, trabajamos con agentes físicos variables, puede ser electroterapia, láser, calor, termoterapia, y a su vez trabajamos con ejercicio.